nuevo vehículo híbrido de link and co que wow tiene muy buena pinta un plugin hybrid crossover que viene muy bien equipado hablamos de un coche con 1.5 litros un motor de 1.5 litros de combustible y dos motores eléctricos que dan 299 caballos y 568 newton metro de par motor este sub como híbrido enchufable tiene un precio de partida de 24.100 dólares en el mercado chino ya sabéis que link and co pertenece al grupo gil y con marcas como zikker volvo etcétera etcétera y que van desde el 01 al 0906 además suelen tener versión eléctrica y versión híbrida enchufable o híbrida en todas sus familias este coche es sinceramente un coche muy bonito y que busca ser la punta de lanza para la versión renovada de los link and co en el mercado europeo que sabéis aquí han llegado con un modelo suscripción interesante sobre todo para los que son autónomos y empresas porque te permite tener unos precios deducios a un gasto deducible parece una tontería pero aquellos que somos autónomos o empresarios o deducirse la cuota no sólo oliva es importante y en este caso ofrece esa solución de coche de este link and co además tenemos un pequeño vídeo para que veáis lo bonito que es se presentó oficialmente el 8 del 8 pero yo creo que es un coche que puede llamar muchísimo la atención en el mercado europeo no tiene audio este vídeo perfecto y creo que link and co y el factor del retraso o el posible retraso de la normativa euro 7 está abriendo la puerta a estos coches y por qué digo que esto es gracioso pues porque estos coches no se hubieran planteado venir al mercado europeo si los fabricantes europeos que han hecho los deberes se estuvieran poniendo borricos queriendo que se retrase euro 7 este link and co es un coche que igual como híbrido nunca hubiera venido como híbrido enchufable quizás nunca hubiera venido porque quizás hubieran traído una versión 100% eléctrica pero dado que los fabricantes europeos quieren retrasar la entrada de los 7 los fabricantes chinos también de una oportunidad para comerles todavía más mercado antes de que se empiecen a dar cuenta de que le están comiendo el mercado este coche mide no es muy grande os lo tengo que decir mide 4,3 metros de largo 1,82 de ancho y 1,62 de alto distancia entre ejes de 2,64 segmento b con la arquitectura y viene con acabados más que decentes doble pantalla una detrás del volante y una lc central opcional de cámaras 360 amigos un coche muy interesante que con estos 299 caballos de la versión más básica y la versión más alta que puede llegar a 568 caballos de potencia es una auténtica bestia hablamos de una batería que de 20 kilovatios hora no dicen si es ternaria o no que le daría 102 kilómetros de autonomía como 100% eléctrico y unos consumos de combustible de 4,98 litros a los 100 os recuerdo modelo que sale a la venta inicialmente por 24 mil 700 dólares un precio de derribo que sin duda link and co puede amortizar y mucho en el mercado europeo la pregunta como siempre para los otros es que os parece este pedazo de coche que todavía estamos viendo de fondo y que han presentado para mí sinceramente tiene un diseño espectacular y puede ser una gran alternativa para ganar cuota de mercado para la gente de link and co y del grupo y lee en el mercado europeo creo de verdad que puede ser un coche que sea muy bien recibido con etiqueta cero con buenas prestaciones y a precios interesantes en el mercado europeo así que amigos repito que os parece este bicho os leo cruce entre zikker y smart 3 si tiene aire a zikker sí sí claro porque al final se fabrican en el mismo sitio se diseñan en el mismo sitio por eso se parecen tantos son del mismo grupo todos tienen la misma firma de luces es extraño que aún no se ha filtrado nada del model y opal no bueno no siempre se tiene que filtrar todos los eso significa que todavía estamos lejos y no se ha filtrado nada del model y opal es que todavía estamos lejos y de hecho os lo dije con la renovación de de pequeñas cositas que han hecho para el model y supone el retraso de opal sin duda para lo que usa la gente los coches no tiene que ser buques no es un buque es un 4,3 os he dicho no es un coche excesivamente grande estamos hablando de 4,3 metros es más un vehículo urbano en el segmento del toyota chr del yaris cross más grande pero bueno 4,3 metros es una medida interesante lo que pasa es que ya mide 1,62 de alto para darte esa distancia extra al suelo y una posición un poco más elevada a mi me parece un coche que repito puede dar un braguetazo tremendo en el mercado europeo todo ya está